¿Dónde están todos? Están Econíos y nadie los ve Y yo estoy feliz, feliz como Manu Breeze Porque hoy vamos a celebrar el año nuevo Y ya invité a todas las muñecas Invité a todas las mascotas Y a todas las mascotas El zorro loco le patina y cuando le gusta la mugre Y huele mal También lo invité, dijo que se iba a bañar Y que no se iba a portar mal ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Ya quiero que sea la fiesta! ¡Fiesta de fin de año! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Goy a ir a preparar todo! ¡Qué lindo lugar es este en el que se respira Alegría, armonía y amor ¡Ay! ¡No puede ser niños! ¡Qué creen! ¡Las chumudas! ¡No, no, no, no! ¡Las muñequitas! ¡Me invitaron a la fiesta de fin de año! ¡No lo puedo creer niños! ¡Me invitaron! ¡Me tengo que bañar! ¡Ay! ¡La toalla se me cayó! ¡Ay! ¡Me tengo que bañar! ¡Me voy a echar champú! ¡Me voy a echar jabón! ¡Ay! ¡Qué bonito juegan! ¡Las gotitas ya! ¿Saben qué? ¡Voy a quedar como nuevo! ¡Ay! ¡El baño! ¡La fiesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Tony! ¡Ya vieron! ¡Me sentó muy bien el baño! Oigan, es que ya tenía como cuatro años sin bañarme Pero ahora sí, todo sea por ir a la fiesta del fin de año De las chumudas, no No, de las chumudas, no De las muñequitas y de las hermanitas Sí, niños, porque me tengo que portar bien Bueno, más o menos ¡Ay! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Los fuertes! ¡Ay, no! ¡Ya falta menos para la fiesta del fin de año, niños! ¿Qué creen? ¡Y yo con el mismo vestido viejo! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Miren! ¡Tengo vestido nuevo! ¡Después de tantos años y tanto tiempo! ¡Por fin vestido nuevo! ¡Es igual que lo nuevo! ¡Me lo voy a poner! ¡Ay, qué monseado! ¡No me lo pongo! ¡Ay! ¡Ahora sí, niños! ¡Por fin tengo vestido nuevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a aguantar! ¡No vaya a ser que un día! ¡Es que se me manche! ¡Oh, ya me voy! ¡Como me peino! ¡Me hago una treza! ¡Me hago plancha! ¡Ándale, pato! ¡Pues los globos! ¡Ándale! ¿Para qué quieres esas patas? ¡Si no las mueves! ¡Ándale, patito! ¡Vate por acá! ¡Vate por allá! Y digo, oye, que a un lado, al otro, aquí lo amarramos, ¿sí? Y ya está todo para la fiesta de Año Nuevo, porque yo la decoré junto con el pato, porque yo todo puedo, todo puedo, y lo que no, lo invento, y es más que creen, ya están aquí todos los invitados, ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Así se ven más bonitos, porque no hablan, no me ponen gorro, no me hacen que yo me ponga corajuda, y no comen, y no se chiflan, así, fiesta, 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 fiesta. No, mejor, mejor, vamos a esperar a que llegue, ¿eh? ¿Quién toca la puerta? ¡Espérenme! ¡Yo también voy! ¡Fiesta, fiesta! ¡Va a empezar la fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Ya empezó la fiesta! ¡Y saltan corazones por todos los rincones! ¡Ay, no, me estoy esperando vencido! ¡Ah, ya llegó la muñequita! ¡Hola! ¡Es de las muñequitas de saldillo! ¡Hola! ¡Ay, pasen, fiesta, 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 fiesta! ¡Es la hora de cantar! ¡Hazle una vez y con paz! ¡Hazle una hora de ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya llegaste, muñequita! ¡Hola! Oye, es la fiesta del 20 año! ¡No, no, no! No, ya no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y PulasBoy! Un día que te olvidarás ¡Esta! 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 ¡Guau! ¡No te falta! ¡No te falta yo! ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¡Aca! ¡Cuándo voy yo! ¡Hola, Juanita! Oye, Pulga, estrenando vestuario ¡Claro! Es igual, pero no hago yo por ti ¡Chula, eh! ¡Hagame un gancho! ¡No me hagas yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahorita tengo que contar un chisme! ¡Pues qué crees! ¡Pues qué crees! ¡Hermanitos, hermanitos! ¡Ya empezó el baile! ¡No! Bueno, porque yo quiero bailar un poco ¡Vente, vente! ¡Siéntate, siéntate ya! ¡Vájale! ¡Ahora sí, vámonos a la fiesta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¿Quién más falta? ¡Hola! ¿Están contentos de verme? ¿No están contentas? ¿Muñequitas estás contenta? ¿Patito estás contenta de verme? ¿No están contentos de verme? ¡Sí! ¡Sí! Creo que ya está todo para la fiesta del fin de año! ¡Hola, loco! ¿Te bañaste? ¡Claro! ¡Mira! ¡A ver, te voy a oler! ¡Déjame te olo! ¡A ver! ¡Sí! ¡Olele! ¡Olele! ¡Mirale! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Ole bonito! ¡Sí se bañó! ¡Claro! ¡Mira! 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 ¡ Quiero un par en la vida 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 Eso no te creo, eso no te creo, tú siempre quieres traernos problemas, así que pide algún deseo de corazón A ver, voy a pedir, voy a pedir, ya sé, voy a pedir que ya no se vayan muñequitas Isabel Porque luego, luego ¿quién hace de comer? ¿quién paga la luz? Mira nada más para eso, oigan, oigan que creen, faltan 3 minutos para ya no evo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Alto! ¿Las lavaron? ¡Claro! ¡Sí, voy a cantar! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Alto! ¡Alto! ¿Pero las lavaron bien? ¡Sí! ¡Las lavó el papelito! ¡4, 3, 2, 1! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡No las laves! ¡Eh! ¡Black 있는! ¡Sí,정이! ¡Ey! ¡Sí! Y yo no le pido a la别a baru ¡Vos que me ha dejado cosas muy buenas! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Me dejó una chiva, una burra negra, una burra negra, una burra negra Me dejó una caponeta y el rosa morada, la madre de Santiago a alguien limitada La noche se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito, pero... Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y la cosa suena ra 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 El es el pato, pato el limón. Vista la pata, la deja en show. Si te descuidas, le paga el pantalón y, ya tú sabes, mi amor. Y le mete cua, 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 a la pata cha 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 cha. Y le mete cua, 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 cua a la pata cha 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 cha. ¿Qué pasa? ¿Se lavaron los dientes? ¡Sí! ¡Yo no, yo no! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Tendieron su cama? ¡Sí! ¡Ahora no, porque no tengo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora qué? Ya no le hagan paso a muñequita Elizabeth. ¡No! ¡Ya no! ¿Seguro es que ya no? ¡A pegarle a la piñata! ¡Sí! ¡La piñata! ¡La piñata! ¡La piñata! ¡Vámonos a la piñata! ¡Corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Ahí les van cuerdas! ¡Ahí les van cuerdas! ¡Van! ¡Van! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Teletafe! 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 ¡Yo te voy a decir dónde está la piñata! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el destino! ¡Mire la distancia que hay en el camino! ¡Ahora no le das! ¡Ahora sí le das! ¡Porque tiene cara de colar el hogar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale y no le dio! ¡Quítale el palo porque sigo yo! ¡Qué bonita! ¡La piñata! ¡Ya le vamos a pegar! ¡No me tape los ojitos! ¡Pues yo la quiero quebrar! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el destino! ¡Pide la distancia que hay en el camino! ¡Ahora no le das! ¡Ahora sí le das! ¡Porque tiene cara de conecto a hablar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale y no le dio! ¡Quítale el palo porque sigo yo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ahora sí le das! ¡Ahora sí le das! ¡Oigan, veis! ¡Ya te va a acomodarnos para la foto del 2018! ¡Sí! ¿Salimos todos? ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! pero la foto del 2018 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡La foto, chiqui! Bueno, pues ya llegó el momento de darle gracias a Dios y a todos los clientes que nos invitan a las fiestas de su familia, de sus niños y para los que vamos a su fiesta de los niños que no son tan niños Gracias a todos por confiar en nosotros, por venir aquí a la casita de las dos cajitas y ya saben que ¡Nos queremos mucho, mucho! ¡Y nos gusta estar aquí con ustedes! ¡Que pasen un 2019 lleno de alegría, armonía y amor! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Hacer pipí y acostarse ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ándale! ¡Ay, no! ¡Me divertí tanto! ¡Ay, yo también! ¡Corre, pero ya no traen los cuentes! ¡Ay, vámonos, hermanitas! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Shh! Ya están dormiditos todos en la casita de las muñequitas ya llegó el momento de... Ya llegó el momento de... ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! Corre el trencito y vuela por el campo, llega y se para frente a la estación. ¡Aló, aló, que sube ese señor! Corre el trencito y vuela por el campo, llega y se para frente a la estación. ¡Aló, aló, que sube ese señor! Corre el trencito y vuela por el campo, llega y se para frente a la estación. ¡Aló, aló, que sube ese señor! Corre el trencito y vuela por el campo, llega y se para frente a la estación. ¡Aló, aló, que sube ese señor! Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están naciendo Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Campana sobre campana, y sobre campana tres, asómate a la ventana, porque ha nacido el rey. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Belén, campana de Belén. Pues aquí están nuestros amiguitos, que el día de hoy vinieron a visitar la casita de las niñequitas. Hoy, el último día del año. Bueno, pues ya saben que los queremos mucho, mucho, y nos gusta estar aquí con ustedes. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Feliz año nuevo!